Valores que enriquecen el bienestar humano. Circuito Éxitos. Para mí este es un valor fundamental, paraguas diría, es el valor que me guía. Pues siempre hablo también del amor, de la solidaridad, del profesionalismo, la excelencia, el compromiso, la empatía, la humildad, el respeto es para mí sagrado. Y con el sociólogo Jonathan Maynard vamos a revisar justamente este valor que tanto incide en el funcionamiento de una sociedad. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, estimada señorita Gladys. Un placer y un gran privilegio conversar con usted. Gracias por estar estos minutos que restan del programa para hablar del respeto. ¿Cuán importante es para el desarrollo social? El respeto forma parte de lo que sería un combustible que permite empalmar el reconocimiento, la valoración y el interés que tiene una persona hacia su entorno. El respeto viene a construir lo que sería no solamente la identificación, la empatía y sobre todo el nexo que viene a solidificar el tejido social de una sociedad. Es lo que permite construir confianza, es lo que permite construir certeza y sobre todo un ambiente de coexistencia que permite solidificar una sociedad en toda su estructura. Sí, y de hecho, siempre insisto en que para mí es paraguas porque incluso se desarrolla la escucha, por ejemplo. Uno, bueno, desarrolla la empatía cuando respetas al otro y dices, me voy a poner en el lugar. Y creo que por eso, eso y más, definitivamente es el valor esencial. ¿Está bien lo correcto? Es uno de los valores esenciales y sobre todo en contextos sociales, dependiendo de cómo culturalmente se pueda describir, ahí vamos a llamarlo percepciones, donde se entiende el respeto desde una figura de sumisión, como que tú me dices la opinión que yo tengo, hay otras percepciones de respeto como la empatía o como la valoración que tú tienes acerca del otro o la integridad hacia el otro o otras percepciones donde no existe espacio a la crítica. Mayormente existen diversas culturas o diversas acepciones donde se entienda el respeto como una manera, no solamente de poder entender la dimensionalidad del otro, sino poder alcanzar puntos comunes donde los acuerdos y los intereses puedan llegar a puerto seguro. ¿Cómo se inculca el respeto? Aprovechando como sociólogo, se le tocara hacer un plan, por ejemplo, social en Venezuela, en todas las instancias, públicas y privadas, ¿dónde pondría usted el resaltador para que finalmente transitemos un camino de valores y esté en particular siempre presente? ¿Cómo se inculca? Bueno, ahí sería, si lo podemos colocar dentro de una lógica de receta, sería como tres o cuatro ingredientes. Un primer ingrediente que sería la empatía, entender que a veces la realidad propia no es la realidad con que el mundo lo entiende, que cada persona es un mundo y cada persona es un contexto y en la medida que lo podamos valorar, podamos entender y alcanzar puntos comunes. Segundo, lo que puede ser el reconocimiento y el entendimiento, puede llegar a trabajar aspectos de negociación para poder llegar a ciertos aspectos y límites donde me gustaría ser tratado, me gustaría ser reconocido, me gustaría ser valorado, me gustaría ser tratado. Y el tercero, que sería el fruto de esos dos elementos, sería la confianza. A medida que exista mayor confianza generada de una empatía, de un respeto, de una construcción, puede dar la confianza necesaria en una sociedad para que existan instituciones donde prevalezcan las reglas, donde existan códigos pertinentes, y así el respeto puede imperar como una forma y un vehículo de encontrar y reconocer diversidad como un punto común que nos puede llevar a resultados mancomunados. Pero entonces habría que empezar por tratar en la medida lo posible, obviamente con además otro valor como la educación, por ejemplo, en el núcleo familiar o en los espacios de formación como el colegio, la universidad. Subrayar también y ver las maneras de enfocarnos en el autorrespeto, porque es la base, ¿no? Primero el respetarnos nosotros para empezar entonces también a funcionar mejor hacia afuera. O sea, habría que empezar por ahí. Totalmente, porque primero entendiéndose quién soy yo como persona, sería, sobre todo en varios estudios, que vamos a colocarlo en tres aspectos importantes. La identidad, quién soy yo, la emancipación, hacia dónde quiero alcanzar, y la autonomía, cuál es mi capacidad de maniobra, entendiendo cuál es mi realidad y de allí tener la suficiente mirada crítica o sentido crítico para entender no solamente el cuestionarme a mí mismo, sino cómo tratar a los demás, que también tiene su propia identidad, su propia emancipación y su propia autonomía, y generar los linderos para poderlo establecer de una forma asertiva, cómo me gustaría ser valorado, y a partir del autorrespeto, valorar a los demás para sembrar esa confianza y esa certeza que produzca el respeto. No cree también, señor Maynard, estamos hablando con Jonathan Maynard, sociólogo, sobre cómo fomentar el respeto como valor esencial para una sociedad funcional responsable. Pero, ¿no cree que deberían incluirse, por ejemplo, como materias desde temprano, ontología del ser, por mencionar? Ojo, ahí sería, más allá de las materias que se puedan presentar en el colegio, sería cómo en cada una de nuestras partes, porque no solamente en la escuela, en la empresa, en nuestra familia, en nuestros vecindarios, cómo poder entender lo que sería la construcción de ese tipo de valores, no solamente de ontología del ser, pensamiento crítico, para empezar a... porque ese tipo de sentido del pensamiento crítico nos permite a nosotros, no solamente ejercer el discernimiento, sino poderlo realizar con la suficiente empatía y asertividad para entender que a veces estar en desacuerdo, no precisamente que podría ser una falta de respeto, sino una oportunidad de conocernos más. Y a partir de allí, ir construyendo puentes desde la diversidad para hacer del respeto un engrudo importante. Pensamiento crítico, pensamiento asertivo, empatía, desarrollar una serie de habilidades blandas que nos permita relacionarnos mejor con la sociedad, sobre todo entendiendo que a veces nuestra realidad no es la única realidad. Una sociedad como la japonesa tiene como identidad nacional el respeto, como valor, ¿no? Ciertamente, eso arraiga un poco la cultura, lo que pasa es que no quiero caer en un espacio determinista sobre qué cultura es mejor que otra, solamente que las nociones o percepciones de respeto son muy distintas según sociedad, según cada sociedad. Por ejemplo, la venezolana asocia mucho más el respeto hacia la empatía, hacia la camaradería, hacia lo que sería la amistad como una forma de reconocimiento. En culturas como la japonesa, la jerarquía, la devoción, la verticalidad de la parte ancestral determina mucho en lo que serían las nociones de respeto y efectividad. La responsabilidad, la responsabilidad está ahí, exacto, porque uno lo ve en los espacios, incluso los diferentes espacios de vida de un colegio, el trabajo, lo que cuentan desde allá, los que lo viven dicen, bueno, hasta la empresa, por ejemplo, asume lo que es el cuidado de su frente, de la sede física de la compañía, y es desde el jefe hasta, bueno, el empleado, todo el grupo, todos están alineados a lo mismo. Claro, y fíjate que, y sobre todo porque la responsabilidad, porque la responsabilidad viene a ser la consecuencia del respeto. Exacto. Cuando tú respetas, partiendo del respeto como la valoración, el reconocimiento y la empatía hacia el otro, determina la noción del deber ser hacia la responsabilidad, hacia las tareas y asignaciones que se dan como un sentido meritorio para alcanzar esas metas. Entonces, la responsabilidad para cumplir viene determinada del respeto como consecuencia de ese fruto, como la responsabilidad como fruto del respeto encarnado hacia la sociedad donde desarrollas y determinas. ¿Y qué es lo que más, digamos, incide en el antivalor, el irrespeto? En el caso de la sociedad venezolana, esa descomposición ha ocurrido, ha venido ocurriendo, ¿por qué? Primero, porque cuando existe una referencia, cuando los que, primero, por falta de reconocimiento del otro. En sociedades como la venezolana, donde el tejido social se ha vio altamente vulnerado, donde literalmente nos cuesta reconocernos, nos cuesta tratar de sentarnos a buscar puntos de consenso, ahí el autorreconocimiento es un elemento importante que nos ha impedido tratar de reencontrarnos. Al tú no reconocerte, tú no te valoras. Al no valorarte, no aprendes la integridad y la suma del otro. Por ende, el irrespeto, como entendido el irrespeto, como una forma de imponerse hacia el otro, como una forma de aprovechar inescrupulosamente, de aprovecharse de la integridad de la otra persona, prevalece. ¿Por qué? Porque directamente lo que ha pasado en Venezuela es una cátedra de sociedad de la subsistencia y la supervivencia del más fuerte. Y en ese tipo de espacios, el irrespeto no se ve como tal, sino como un mecanismo de defenderse del más fuerte. Entonces, cuando se reactiva el tejido social, cuando nos volvamos a reconocer, cuando nos volvamos a revalorar a nosotros como parte de un solo conglomerado, de un solo gentilicio, que volvamos a colmar puntos comunes, allí volverá el respeto, donde nos volveremos a preservar como personas y volveremos a minar dentro de una perspectiva mancomunada de acción. Allí volverá el respeto, en la medida que nosotros nos valoremos, nos reconozcamos y podamos rescatar la integridad como sociedad colectiva. Claro, porque de hecho también cuando usted menciona lo de la supervivencia, me pongo en el lugar, por ejemplo, volviendo a Japón, caramba, pasaron hasta por bomba atómica. Y es increíble cómo se han alineado, y bueno, hoy en día es una sociedad de referencia. Entonces, ahí también es cómo hacer, bueno, todavía estamos en eso de la supervivencia, en una crisis, en una crisis no se ha superado. Durante la crisis se puede ir construyendo ese nuevo concepto social, ese nuevo comportamiento social, o hay que esperar pasar la crisis para replantear. ¿Cómo lo ve? De hecho ya se está construyendo porque eso es un ciclo dinámico, y ese ciclo dinámico pasa por saber cómo nosotros entendemos esos valores, cómo nosotros entendemos el respeto. Si lo entendemos como la imposición hacia el otro, o la oportunidad de conectar y rescatar la integridad de la otredad, de la valoración hacia la otra persona. Si nosotros, eso es un contexto que se puede ver en cualquier entorno, en el entorno de sectores populares, cuando uno organiza y puede darse un favor. De hecho, cuando uno establece lo que serían medidas de flexibilidad ante cualquier eventualidad, se ve en lo micro, cómo eso va construyéndose a lo macro, en la medida en que esos códigos y esas nociones se vayan transformando en instituciones donde las personas se sientan confiadas y referenciadas en una forma de respeto y en una forma de valor para irlo construyendo masificadamente. Y allí todas las personas se verán identificadas, emancipadas con esa noción de respeto y obtendrán autonomía en función de que existe un acuerdo común de que el respeto tiene que ser eso. Tiene que ser valoración, integridad y reconocimiento hacia la otra persona. Y excelencia y a un largo etcétera, ¿no? Dedicación, responsabilidad, compromiso y así, bueno, podemos seguir con muchos valores más que se vinculan. Pero sin duda es un valor paraguas y de hecho hay la ciencia del respeto que uno dice debería existir. Todo un concepto, todo un movimiento desde hace bastante tiempo, lamentablemente creo que estamos fallando en esta área, incluso desde aquellos llamados años democráticos también creo que se perdió de vista esto como una base, ¿no?, para el desarrollo real de la sociedad. Más allá, bueno, además de eso, porque ahí se estaría desgastando la obra, creo que la oportunidad, más allá de eso, de ver la oportunidad de mejora, porque al final las crisis son las madres de las oportunidades. Deben ser. Es la oportunidad primero de entender la diversidad, que por ejemplo nosotros como venezolanos entender que no existe una sola, venezolanidad, que existen múltiples venezolanidades, que existen alrededor del mundo y dentro del país. Y a medida en que nosotros nos podamos reconocer en ellas, encontrar esos puntos comunes, sentir empatía por esas venezolanidades, iremos fortaleciendo poco a poco ese tejido social, para volvernos a reencontrar en instituciones que verdaderamente nos devuelvan la confianza para seguir adelante y seguir fortaleciendo el gentilicio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jonathan Mainar, sociólogo, hoy hablando del respeto, valor fundamental que hay que fomentar, que hay que procurar, y para una sociedad funcional, responsable, que avance de verdad, verdad. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos, y para cerrar el programa de este jueves 8 de junio, mientras hablaba con ustedes volvió la electricidad, supuestamente iba a demorar más, pero bueno, así en este país, que obviamente país potencia, tiene una cantidad de recursos, y sin duda pues resuelven rápido esas emergencias que se presentan, en este caso por el diluvio que ha caído en Miami, y yo estoy en Doral, ya salió el sol, así que bueno, va mejorando el panorama, y ya con electricidad para cerrar el programa, se acabó la alarma fastidiosa. Gracias por haber estado con nosotros.